Intro Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más, el video de hoy es algo que dije que iba a hacer, lo dije en el día de ayer en vivo Estoy intentando hacer un en vivo una vez a la semana o una vez cada dos semanas, intentando, hablando de distintos temas, contestando comentarios No sé, la temática que se me ocurra en el momento con respecto a lo que hago en este canal Así que nada gente, el video de hoy es justamente poner a prueba un video que encontré en TikTok Algunos se preguntarán, si uso TikTok, me gusta TikTok y no tiene nada que ver con los videos que hago acá en este canal Absolutamente por lo opuesto TikTok es una plataforma interactiva que puedes hacer videos de humor, en su mayoría se trata de eso Encontré videos también paranormales, raros, los encontré también acá en la plataforma está plagado de videos Supuestamente, anda a comprobarlo ¿no? Supuestamente terroríficos que le pasaron a algunas personas Así que nada gente, no me voy a poner en ese tema todavía Pero lo que me trae hoy es un video que dice que no tenés que hacer diversas cosas en YouTube No buscar diversas cosas en YouTube Y es lo que voy a hacer ahora Así que, sin más que decir ¡Así comenzamos! Cosas que no debéis buscar en YouTube Pero que lo haréis igualmente La primera de todas es un punto No me hago responsable de lo que puede pasar en estos videos La segunda de todas es esta Que la verdad es que es un video un poco Asqueroso Este de aquí La siguiente es WPKEPKW Y sería Este video de aquí La verdad es que es muy raro La siguiente sería cualquier tipo de Estos videos La siguiente es Clip095.mp4 Y es el primero de todos La siguiente sería esta Que es bastante creepy la verdad Esta no te lo recomiendo si no te gusta lo paranormal Este que es un poco turbio Yo no lo buscaría Pero lo haréis igualmente Y el último de todos sería el caso de Maggie Bond Creo que se pronuncia así Y ya estaría Un like para una segunda parte Bien Este es el video original de la persona que dice que no tenés que buscar esto Y lo voy a hacer Vamos a ir a YouTube Según esta persona No hay que buscar un punto Pero me voy a poner los auriculares Porque así no contamino tanto el audio Se rompió todo Ok Dice un punto Buscamos la primera opción Era la primera opción Cosas que no debéis buscar en YouTube Pero que lo haréis igualmente La primera de todas es Un punto No me hago responsable de lo que puede pasar en estos videos Bueno No me sale igual Me sale un Carácteres Y me sale Letras árabes Si no me equivoco Y nada A ver El primero Hace seis días Y yo en este video lo encontré hace más que ese tiempo Así que Vamos a ver los dos primeros Es un video completamente estúpido Casi igual de dislikes Tiene Que dice Profe Atención porque Pongan atención porque Estoy en el examen En mi cerebro Muy bueno Siguiente y último video Después vemos Que encontramos Estamos activos papi Antes que nada Quiero decir Que hace poco He estado trabajando Porque el trabajo al que me dedico Es muy duro Y tu dirás Pues a que me dedico Pues yo me dedico A respirar No gano mucho Pero me da para sobrevivir Y hago este video Para decir Que yo ando con las piernas A veces cierro los ojos Y no veo Luego los abro otra vez Y veo que ando con las piernas Yo no soy ni de Malasia Ni de Buenasia Yo soy del país En el que se anda con las piernas Si no sabéis andar con las piernas Mirad videos en Youtube De como se anda con las piernas Y si no sabéis entrar a Youtube Mirad videos en Youtube De como se entra a Youtube Ok Siguiente Cosas que no debéis buscar en Youtube La primera de todas Las dos videos La segunda de todas Es esta Que la verdad Hibridación Hibridación A ver Hibridación Y Ya la están buscando Ok Ahí vamos Era este video Eso no En particular La verdad es que es un video Un poco Asqueroso Este de aquí La siguiente es Ok Dice que es este video A ver Dos personas Se miran Con traje En una habitación oscura Se toman de la mano Que se ponen arcilla En la cara What the fuck No entiendo No entiendo El significado De De esto O sea Claramente La intención Del video Es Perturbarte ¿No? O sea Generarte una incomodidad En el cerebro Claramente Se trata de eso Lo que quiere Hacer este tipo De videos Es que vos No No regules No entiendas Lo que está pasando Y que genere Incomodidad No entiendas Que está pasando Así No le encuentras Relación a esto Ahora Me sorprende Que un video Así Con lo que está Mostrando de piernas Este cargado A YouTube Bueno A ver La corto ahí Igualmente Los links Les voy a dejar Acá En la descripción Del video Voy a pasar A la siguiente Búsqueda W P K E P K W W W P K E W B P K E Ahí está O Sería el original ¿No? Sería este En el primer video Me dijo Este muchacho Así que A ver ¿Qué onda? Claramente Son videos Que Incomodan No hay Mucha Mucho más Que eso No No hay Que pensarlo Mucho No A mí Al menos No me genera Nada Y sería Este video De aquí La verdad Es que es Muy raro La siguiente Sería Cualquier Tipo De Droga Visual Y auditiva Extrema Vamos a poner Eso Sale La Vamos a ver No sé Uno Esto 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 me hace Acordar La supuesta Droga auditiva Que es El Addozer El Addozer Supuestamente Son Juega Con los Megahertz Y Te genera Incomodidad Te genera Malestar Tampoco Es muy Descabellado Pensar En que Hay esto Dando vuelta La droga Auditiva No le recomiendo A nadie Buscar No jodan Con esto Yo No estoy Incitando A nadie A que lo Haga Así que Que quede bien Claro Eso Solamente Estoy diciendo Que existe Ven Acá tienen Una prueba Supuestas Pruebas De Gente Que hace Esto Digamos Vamos a poner Un poquito Nomás Me estoy Yo metiendo Si 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 Lo que está En el centro Eso es Dafter Y si Medio que Droga auditiva También Estos Videos La siguiente Es Clip 095.mp4 Clip Ahí está Me la sale Primero Sería Este No A ver Lo que está A ver, hay que tener en cuenta que hay veces que están cargados estos tipos de videos en la red por una simple cuestión. Hay veces que hay estudiantes de producción audiovisual, cine, cualquiera de esas cosas y suelen crear elementos así para sus trabajos. Y hay veces que lo crean, lo cargan y se olvidan. Hay que pensar también en esa opción. Puede que sea también eso y nada más raro. Y es el primero de todos. Ya lo vi. La siguiente sería esta que es bastante creepy. Este ya lo voy a pasar de largo. Este Shive Saint John. Este ya lo había visto hace un tiempo y de hecho reaccioné acá en el canal hace bastante tiempo. Esta no te lo recomiendo si no te gusta lo paranormal. Ay, qué miedo. Fond Media 23. A ver. Fond Media 23. Vamos ahí. 68 videos dice que tiene. A ver. Los videos tratan, es lo que estamos viendo acá. Voy a agarrar el más corto porque si no se va a hacer muy largo este video. 68 videos. Creo que el de, vamos con uno de los últimos que es el de hace un año. 2 minutos 15. Esto también tiene otra opción que es gente que le gusta agarrar una cámara, le gusta hacer este tipo de contenido, lo sube y lo comparte para ver si a otra persona le agrada. Es arte en cierta forma. ¿Por qué te digo que es arte? Porque, a ver, ustedes cuando ven un cuadro, si, abstracto, es el arte de una persona y a vos te puede parecer que sos empático con lo que crees que piensa esa persona por ese cuadro. Ahora bien, pasa lo mismo con los contenidos audiovisuales, si, mi contenido yo lo cargo y le podrá ser útil, interesante y quizás hasta la persona que lo ve esté empático conmigo, pero por ahí no sabe lo que realmente quiero transmitir. Como por ejemplo cuando me dicen, si faltó tal cosa, y yo le digo, no, no me faltó, lo voy a agregar en otro momento. O cuando me corrigen, si, cuando me corrigen sin fundamento, eso también suele ser, darse con esto, digamos. Es gente que crea el contenido, es arte, miren, para hacer, eso es como este, videos estos que lo hacen en un cuadro por segundo. Es alguien con conocimiento de lo que está haciendo de audiovisual, no es nada perturbante, ¿me entienden? Bien, lo voy a cortar ahí, voy a seguir viendo que más me encuentro. Este que es un poco turbio, yo no lo buscaría, pero... Oh, yo no lo buscaría, ya lo está buscando, lo está buscando, lo estás buscando. Alan Tutorial. A ver. Ok. Es este, 160.000 suscriptores, 68 videos, vamos a ver los videos que tiene. Y por lo visto, a ver, el último video que cargó fue hace 5 años, tutorial, simplemente dice eso, un millón y medio de visualizaciones. A ver con qué me encuentro. ¿Qué? 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 Ah, qué? ¿Qué? Y, qué? ¿Qué? 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 Un basurero. Tutorial. Tutorial heads. Text number of tutorial page. Tutorial. Text number of 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 tutorial. magibon.com la terrorífica página magibon el misterio proyecto magibon qué es esto dónde está magibon project ok 139 mil suscriptores de 116 vídeos el último vídeo cargado fue hace cinco años y entiendo que es una chica que cargaba vídeos y desapareció supongo le habrá pasado algo más información gracias por ver mi canal comunidad no hay nada magibon volvemos a los vídeos que y se me llevó no dice nada a ver esto me hace acordar a un vídeo que vi una vez que era simplemente cargar vídeos así nada más una temporada que eran ese tipo de vídeos y nada más y la verdad que es vamos un poquito más para acá vamos a verlo en fue el del usuario 666 se acuerdan de eso hoy hablaremos del canal conocido como magibon este canal creado en el 2006 por una estadounidense que actualmente vive supuestamente en japón ha dado mucho que hablar desde hace mucho tiempo al principio se ve como un canal normal y corriente verdad parecen sólo un típico canal blogger o pero si miras sus vídeos te darás cuenta de algo sumamente extraño resulta que todos sus vídeos son silenciosos a lo que me refiero es que básicamente en estos vídeos lo único que hace esta chica es nada más allá de mirar fijamente la pantalla simplemente se mantiene callada hasta el final del vídeo donde sólo en extrañas ocasiones se llega a despedir hablando en japonés y quieren saber lo más raro esta chica lleva haciendo esta clase de vídeos desde que inició el canal hasta el día de hoy donde mantiene hasta ahora 65 vídeos donde aparece ella mirando la cámara sin mover los labios durante como 30 segundos hasta el día de hoy esta chica lleva más de 120 mil suscriptores y más 108 millones de reproducciones y no dice nada yo tengo 13 mil fans japoneses hay gente que menciona que al ver muchos de sus vídeos o verlos repetidas veces sienten cosas extrañas como ansiedad o miedo y mencionan que al ver profundamente a sus ojos te llegas a poner totalmente nervioso sintiéndote casi es como si ella en verdad te estuviera observando pero esto no es nada lo raro comienza ahora si buscan en youtube te puedes encontrar su canal pero si buscas en google te puedes encontrar una página un tanto rara llamada magibon project o proyecto magibon si entramos a la página nos encontraremos una sorpresa un tanto bizarra en esta página se encuentran cerca de tres vídeos los primeros dos vídeos sin título se muestra a un extraño sujeto supuestamente llamado frank aparece con la cara tapada por una máscara de gas en los vídeos demuestra tener una muy extraña obsesión con la chica magibon los dos vídeos destacan por tener mucho movimiento en escenarios poco iluminados y contextos tanto en japonés como en inglés en los vídeos destacan una que otra escenas raras como por ejemplo un dibujo hecho a lápiz donde aparecen tanto magibon como frank en el vídeo 1 y en el segundo vídeo donde se muestra una muñeca de porcelana con lo que parecen ser gusanos las japonesas de rock películas y series en ciertas ocasiones y gracias a todo esto poco a poco ella ha estado aprendiendo japonés es por eso que en todos sus vídeos ella únicamente habla y escribe en japonés supuestamente actualemente al principio no pensó que adquirirían tanta fama por parte del público japonés y debido a esto decidió continuar hasta el punto donde en sus momentos libres ella se dedica a subir esta clase de vídeos con los cuales ha ganado un poco de dinero por parte del partner en pocas palabras esto ella sólo lo ha hecho como osio y nada más sólo decidió sacarle provecho a esta clase de vídeos en pocas palabras ella es una chica normal que actualmente se esfuerza para cumplir sus sueños actualmente estamos hablando de un vídeo cargado de él cuando cargaron este vídeo bueno nada no hay nada de raro en este caso en fin gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo si es quizás te parezca uno de los vídeos más peorro que hago acá en el canal pero me quería sacar las ganas o sea lo único interesante fue el punto anterior de esa persona que estaba como en el basurero el resto era todo explicable o sea no hay mucho que decir me me jode que haya gente que quiera causar pánico a otras personas siendo haciendo ese tipo de vídeos sea gente un poquito de dos dedos de frente che no no hay que fumarse a cualquiera que tira eso como diciendo no entres acá mira que si entras acá te van a tocar la espalda no 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 es así en fin gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo si es tu primera vez acá en mi canal te pido una manito arriba que compartas y te suscribas entrar al canal vas a encontrar muchísimas cosas más si te gusta el rock andate a mi otro canal que se llama territorio rock y al sitio www.territoriorock.com mi nombre gustavo alegre estás en el canal de justy y nos veremos en siguientes vídeos bye